Si tenías que pasar, Raúl Si tenías que pasar, pues, que pasarse Esta vida perra, esta vida perra que me ha llevado a donde estoy Que querría mi realidad sincera, que tenerte aquí en mi pieza Esta noche, para transgredir el río de lo insalubre Y remontar la montaña como sísifo con la piedra Y volver a ir a la cima y volver a resbalar Y otra vez la piedra volver a subir y volver a trabajar ¿Y cuál tarea de sí? Si fue conquistar mi verbo Me parece de manera extraña y arroz, barabía, siniestra ¿Qué más quisiera yo que este vídeo nunca lo subiese? Raúl, mira, ríete, ríete, que vas a cortar el cable, cabrón El cable de la fibra óptica vale más de 500 pavos cambiar la instalación Y lo vas a cortar con un cortaúñas Y con eso en algún lugar en el que me quisiera Eternamente digno Hay una parte de mí que quiere cambiar Pero en otra parte, en cambio, le da igual ¿Qué sería de mi versa, diosa, si más allá del tiempo que te amo, hermosa? Me gustas como esposa Adorable, misteriosa Mimosa, besucona La mejor de la dama Esta base se acaba, chico, esta base se acaba Y vas a tener que ir cortando la secuencia Que de una forma o de otra Mira que me lo dice mi audiencia Raúl, no hagas esas cosas en los vídeos Que mira que te metes en un lío Esto es un poquito de orégano Porque me gusta hacerme los cigarros de tabaco legal Con orégano legal Orégano de la Juana, Juana, Juana Sí, claro, Juana Anda, claro, no va a ser Juana Es el orégano de la Juana De la tía Juana Tía Perica, tía María Tía de la otra Tía de la que estaría ¿Quién que sería de mi cuento? Tía de los cielos Y más allá de la necesidad de mi anhelo Hubiese preferido mil veces Y un millen de veces Haberte visto en aquel lugar Y haberte dicho Sí, si te quiero, nena Vente pa' mi casa Y haberte cogido de la mano Y haberte dicho Ponte los zapatos que salimos Que nos escapamos de aquí Que te llevo a mi casa, niña Que vivo solo Mira, lo acabo de dejar con mi novia Y tú dijiste No sé Y tú Tú dijiste No sé Y tú Y ya te dije Nacerito No sé Y tú No sé No sé No sé